la serie y ahora tenemos al joven román guillén 2 con 20 también 3 4 tratamos de estirar siempre bien las piernas 5 6 buen comienzo de semana para todos que de los bendiga 8 9 10 11 12 tomo aire por la nariz sale por la boca román 13 14 15 5 más 16 17 18 19 excelente señores 20